¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué miedo? ¿A qué tenías miedo hoy? Ay, le tengo miedo a los de seguridad, a esos amiguitos de seguridad. ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos, a ver. No sé por qué, pero no sé si te ha tocado el clásico equipo de seguridad, que básicamente son un checklist. Te dicen, eh, güey, ahí te va un checklist, esto es todo lo que le encontré a tu aplicación y esto es todo lo que tienes que revisar tú mismo. Y pues por favor arréglalo y nos vemos en 15 días y lo vuelvo a checar. ¿Simón? No sé si te han tocado eso. Sí, sí me han tocado muchas veces. O sea, creo que son la mayoría de las que me han tocado. Ándale, pues haz de cuenta que eso es lo que andaba... Hoy subí un video en TikTok sobre DevSecOps. Entonces, aquí la bronca es esta. O sea, esa forma de trabajar, por ejemplo, en el primer lugar donde yo trabajé así fue en Softec precisamente. Tenían su propio equipo de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Una vez al cuarto fiscal, la compañía para la que estábamos trabajando les pagaba una lana, o le pagaba una lana a Softec y les decía, hey, pues mira, dale una escaneadita a la aplicación que están desarrollando estos mismos cuates de Softec. Y luego me traes un montón de reportes y luego ya hablo con ellos y me traen un montón de remediaciones. ¿Simón? Entonces, básicamente esa era la forma de trabajar. Yo era el TechLidai. Este, les entregábamos el code base y hacían testing de caja blanca y de caja negra. ¿Sí? Este, para los que no están familiarizados con esos términos, caja blanca es... Veían el código y hacían varios tipos de análisis y decían, aquí hay problemas. Y luego caja negra es... Aquí está la aplicación desplegada, este, en un ambiente de dev o stage o lo que sea. Vamos a atacarla y aquí está el análisis que nos saltó. Este, creo que así he trabajado en... Así trabajé en esa empresa y la mayoría del tiempo había equipos que eran similares a esos. Este, te digo, son checkbox. Este, el equipo es un checkbox completito. No sé si está ahí, te suena familiar o has trabajado así. Sí, te digo que la mayoría de veces que he trabajado con seguridad, así es, o sea, es... Van, te entregan una prueba de lo que... De una lista de las cosas que encontraron, se largan y luego regresan como... Después de un tiempo a revisarte, pero sí, estoy... Sí. Ahora, algo interesante, por ejemplo, a mí me interesa esta parte de también preguntarle a ti. O sea, yo tengo una perspectiva, pero es como una gota de agua en el océano. Pero la mayoría del tiempo, las personas que trabajaban en eso no son realmente programadores. O sea, son más como... ¿Cómo te diré? Son como sysadmins que van y levantan una... Por ejemplo, SonarQ, van y levantan una herramienta, instalan su famosísimo... ¿Cómo se llama esa distro de Linux? Su Kali Linux. Este, y ahí traen un montón de herramientas y nomás corren unos scripts y ejecutan así como que ataques a tu infraestructura, ejecutan ataques a tus, este... A, pues sí, a tu software. A tus aplicaciones, sí. Ajá, ajá. Pero realmente tienen poca experiencia programando o al menos, este, solamente hacen scripting ligero. O sea, realmente no hay... No hay como tal ingeniería de software aplicada, no hay como tal diseño, no hay como tal una arquitectura como tal... Eso es lo que yo he visto. ¿Qué has visto tú? Sí, más o menos lo mismo, o sea, es a más, a lo más que llegan de esa parte es scripting, ¿no? O sea, hacer scripts para automatizar algunas pruebas o incluso muchos usan pura herramienta automatizada, ¿no? O sea, es, tienen un sistema en el que, por ejemplo, el sistema de prueba, el OWASP 10, ¿no? O los OWASP, no sé, o más OWASP, ¿no? Entonces, este, meten ahí tu sistema, digamos, o tu software y lo prueba y ya te reportan, ¿no? Entonces, la mayoría de seguridad que he visto es así. Ok. Entonces, sí, yo pienso que es así, pero fíjate, a mí se me hace curioso el paralelo entre ellos y los administradores de la vieja escuela, los, este, sysadmins, los operadores, todo eso, porque es profesionales que trabajan en IT, pero que realmente no programan y son más, más como operadores de las herramientas que tienen. Y sí tienen un cierto grado de especialización, o sea, sí se especializan, o sea, tú tienes a los sysadmins, están especializados en Linux. Y estos cuates están especializados, no sé, en, este, web, o sea, seguridad web, infosec para web o algo por el estilo. Y luego cada quien tiene una media especialidad y te digo, no saben programar, pero realmente lo que usan es una herramienta que hace los ataques, así como tú dices, automatizados o ya ahí de alguna manera que te genera un reporte o algo por el estilo. Y ellos nada más le avientan ese reporte a los, este, a los programadores. O sea, estamos hablando del muro proverbial ese de DevOps, ¿no? ¿No te acuerdas si, no sé si estoy hablando, este, en chino, pero hay un muro proverbial en el que está DevOps y DevOps, y los de DevOps nomás le tiran la bolita sobre el muro a los de Ops, y los de Ops, este, tratan de hacerlo, este, más estable y luego ponerlo en producción. Y entonces ese muro evita que haya cooperación entre las personas. Bueno, pues, DevSecOps para mí es eso, es básicamente ese muro, pero del lado de seguridad. No sé si tiene sentido para ti. Sí, sí tiene sentido, o sea, más bien lo que intenta DevOps es quitar ese muro, ¿estás de acuerdo? O sea, es quitar ese muro que aquí están los de operaciones, aquí están los de desarrollo, y entonces se abriendo las cosas por encima del muro sin cooperación, ¿no? Entonces, DevOps intenta ocupar, intenta quitar eso. Me imagino que DevSecOps intenta quitar ese muro ahora con los de seguridad, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Sí, exactamente. Entonces, esa es la parte que a mí se me hace, este, ¿cómo te diré? No sé cómo describirlo, o sea, se me hace un paralelo interesante que haya una práctica de DevOps y luego que empezó a salir esto de DevSecOps, y básicamente tenemos lo mismo de los dos lados, nada más que son diferentes herramientas. Ahora, en DevOps siempre te dicen, y es que las herramientas no es lo que hace DevOps, lo que lo hace DevOps es la práctica. Entonces, te dicen, HashiCorp no te vende DevOps, y la cultura. HashiCorp no te vende DevOps, entonces, por lo tanto, me imagino que va a haber un vendedor equivalente a HashiCorp, pero de Infosec, y que te digan, estas herramientas de Infosec no hacen la práctica, ¿me entiendes? Pero a fin de cuentas, mi punto es este. Yo como desarrollador, yo estoy en medio de esos dos muros, estoy en medio del de Dev y el de Ops. Ahora, yo tomé la especialidad de DevOps, pero no tomé una especialidad como tal de Infosec. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo he tenido que estar trabajando con muchos de esos equipos que para mí literalmente son un checkbox y tienen el inventado el bandhammer, un martillo con el que banean tu software y dicen, esto no pasa. Y esa es la única herramienta que tienen. Entonces, algo similar pasa con los pipelines de software. Si lo único que puedes, si tu única herramienta es usar un martillo, todo lo ves como un clavo, ¿verdad? Entonces, si tu única herramienta es fallar el pipeline, lo único que puedes hacer en todo caso es fallar el pipeline. Entonces, es por eso que salen esos tipos de errores como los linters, que para mí realmente un linter no es una falla, es nada más así que se te pasa algo de, ¿cómo se llama? Estética en tu código. Entonces, no debería de fallar el pipeline, debería de parar el pipeline, arreglar el error del inting y luego dispararse otra vez el mismo pipeline, pero ya con el error arreglado. O sea, automatizas el arreglo de errores. ¿Me entiendes? Entonces, hay pocas herramientas que hacen eso realmente. Por ejemplo, una de ellas es, ay, es que me acuerdo que esto está en miro. Atomist hacía eso. Ahorita Atomist creo que ya ni existe, pero hacía eso. Pero el detalle es que pasa lo mismo con los de SecOps, con los de InfoSec. O sea, ya sé que tienen una herramienta para hacer un análisis de puertos, ¿verdad? O sea, voy a checar tu servidor y tiene que nomás haber un puerto abierto y tiene que ser el 80 y tiene que ser el 443 a lo mejor también. Ya sé que estás desplegando en Kubernetes, entonces quiero ver que tus contenedores en Kubernetes siempre tengan definido en su definición un puerto tal y un puerto tal. Y que tengas unas reglas de red que nada más le permitan hablar a estos pods con estos otros pods y no se salgan del namespace y así. O sea, hay un montón de reglas, ¿verdad? Ahora, si te fijas en todos los enunciados que acabo de decir, todos son programables. Todos puedes crear un programa que valide eso. No sé si ahí estás de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok, entonces para mí esos programas son fitness functions. Básicamente estás diciendo, del lado de seguridad, para mí un sistema no está saludable si tú tienes el puerto X abierto y no me habías dicho. Para mí, el sistema no es seguro si tú tienes un certificado que está mal, que ya está expirado o ya tienes un certificado que no usa un algoritmo sofisticado. Porque ya ves que luego te dicen, ya no debes usar tal algoritmo para tus... Tú sabes más de eso que yo, explícame tú, pero básicamente no debes usar ciertos algoritmos porque ya todo el mundo ya los puede romper, como el X y Y y Z. Y debes usar una llave que tenga al menos X bits de longitud, porque si no, no es una llave segura y bla, bla, bla. Entonces, todo eso son cosas que tú puedes probar. Puedes ir a un punto en HTTP, puedes hacer una petición, en esa petición puedes traerte el certificado, el certificado lo puedes leer y el certificado lo puedes validar de que sea un certificado de tal algoritmo con tal longitud de llave que no haya expirado y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es programable. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ok. Entonces, en la práctica de DevSecOps, lo que tratamos de hacer es... Eso que te acabo de decir que lo acabo de programar, es una fitness function que yo ejecuto en un pipeline. Entonces, ya creo que ya hablamos de ese patrón que la otra vez estaba diciendo, un pipeline de compliance, que es básicamente tener un pipeline paralelo donde los arquitectos y los de InfoSec tienen todas esas cosas programadas, las ejecutan iterativamente sobre tu software cada vez que despliegas, y ahí te va diciendo, ah, bueno, tu software, de acuerdo a todas estas reglas, de acuerdo a todos estos fitness functions, sabemos que no ha bajado su postura de seguridad. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Ah, pues para mí eso es DevSecOps. Ahora, el problema es que, como en toda la vida, me he estado encontrando con gente que es muy purista y hasta me duele la cabeza porque... Es que DevOps es una práctica, no es una herramienta. Entonces, DevSecOps, eso es una cochinada, eso no debería de existir. Y luego está ese meme, ¿no te acuerdas del Triceratops? O algo por el estilo. Que es así de que primero empezamos con DevOps y luego evolucionó a DevSecOps y luego ahora tenemos Triceratops y es así como que un meme de... Está bien botana ese meme, igual ahorita lo busco, pero básicamente es así como que decirte que es que ya no sabes de lo que estás hablando, ya a todo le quieres poner Eops y a todo le quieres hacer SRE y otro, pero sí, o sea, sí entiendo. Pero la práctica de DevSecOps para mí es básicamente lo que estamos hablando al principio. Tenemos dos muros, queremos, ya rompimos un muro que es el de operaciones, ahora hay que romper el muro de seguridad. Claro, claro, estoy de acuerdo. Y bueno, este tema de DevSecOps, digamos que yo creo que la parte que dijiste de ir aumentando cosas al nombre de DevOps y DevSecOps y luego también ya hay MLOps y todo eso, yo creo que es natural porque te vas dando cuenta de que hacen falta piezas, ¿no? Digo, el cambio de los nombres es natural, pero te vas dando cuenta de que hacen falta piezas en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nació DevSecOps te diste cuenta de que hacía falta romper el muro entre desarrollo y operaciones, ¿no? Pero hay otra parte de la que está muy mal, ¿no? Que de repente se nos olvida que es la seguridad, ¿no? Y entonces es, ¿para qué le metes burocracia ahí si lo puedes hacer como tú dijiste de manera automatizada? Si lo puedes revisar mediante fitness functions o si le puedes crear pipelines que revisen lo que necesitas y cosas similares. Entonces, estoy de acuerdo que es una práctica necesaria también para, sobre todo para si te quieres mover rápido, ¿no? Sí. Bueno, y esa es otra cosa. O sea, por ejemplo, hay lugares donde, y es que depende de tu contexto, pero hay lugares donde hay tan poca gente que obviamente no vas a tener un equipo de operaciones seguras. O sea, no vas a tener un equipo de Infosec. En otros lados a lo mejor no tienes operadores. Entonces, es una sola persona haciendo todos los roles. O sea, sí es difícil. Pero luego me llama la atención que hay gente que se pone esos títulos en su, ¿cómo se llama? En su LinkedIn o lo que te guste. Y luego hay un montón de gente de que en cuanto vencer esos títulos te descartan por decir, ah, este cuate no sabe de lo que está hablando. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo me hubiera puesto un título de Productive Engineering hace como unos dos años, estoy seguro de que muchas razas hubiera reído. O sea, ¿qué es Productive Engineering? ¿No? No sabes de lo que estás hablando. ¿Sí me entiendes? Porque llegué a oír esos comentarios así en, precisamente en una empresa donde estaba. Que alguien llegaba así con nosotros, los de DevOps, y decía, oye, pues es que necesitamos algo como de user experience, pero aplicado a las herramientas que me estás dando. O sea, porque estamos haciendo un CLI. Que era así como, le llamamos el Tooth Fairy, porque estamos en una, este, en una empresa dental. Entonces, el Tooth Fairy era un CLI que hicimos que te instalaba las herramientas que se ocupaban ahí. Ah. Entonces, total. Y entonces que en ese rato, obviamente, si tú escuchas algo así de developer experience para herramientas de DevOps, pues tú sí dices, pues eso sí es un concepto muy nuevo. A lo mejor lo primero que hago es juzgarte a loco. Pero luego, tres, cuatro años después, ya todo el mundo está tratando de hacer cosas similares. Como por ejemplo, este, lo que hacen acá los de Spotify, que se llama Backstage. Que hasta donde entiendo, este, mucha gente con la que trabajé, trabajó también en esa herramienta. Y ahora quisiera ver cosas similares, pero para Infosec. Este, por lo mismo de que algún día me quiero poner en mi título de LinkedIn, este, DevSecOpsExpert o algo por el estilo. O sea, me falta mucho de investigar de Infosec. Pero yo lo veo como algo válido. Pero hay mucha gente que como es bien purista, dice, no, es que tú no te debes de poner ese título. Es como cuando dicen, es que no debería de existir el título de DevOps. Sí. Entonces, eso es algo así. Eso es lo que te decía ahí. Eso es precisamente el de que, no, mira, estaba Ops. Ops, entonces, ahora es DevOps, ya la célula se dividió. Y luego está DevSecOps, y ya te ponen un organismo acá. Y luego están los de DevSecMLOps, y déjenme de hablarles de DataMesh, pero básicamente sí. Y luego está Triceratops, porque ya, o sea, es una forma como de burlarte, pues. Sí. De todo este tipo de cosas, que en mi opinión son válidas. O sea, yo en algún momento, yo también era purista, y por ejemplo, vamos a hablar de quesadilla sin queso. Para mí esa era una aberración, ¿sí me entiendes? O sea, ahí en el término dice quesadilla, o sea, ¿cómo va a ser sin queso? Pero precisamente luego te das cuenta de que el lenguaje involuciona así. Y la otra vez hablamos de difusión semántica, pues precisamente esa es difusión semántica. Las cosas van tomando otros aspectos y otros significados, y luego se van componiendo con otras cosas. Entonces, básicamente eso es para mí ahorita lo que es DevSecOps. Sí, y la verdad es que creo que todos hemos pasado por esta etapa de purismo. Lo chistoso está en que muchos nunca la superan, ¿no? O sea, esa es la parte que me da risa. O sea, platicando con un compañero de trabajo que es muy senior, creo que llegamos a esta parte. O sea, me gusta mucho el meme de, a ver, lo voy a compartir de nuevo porque vale la pena. El meme de la campana de Gauss, ¿no? Entonces, no sé si lo... Sí, 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 a fuerza, la distribución normal, ¿no? La distribución normal, exacto. Entonces, este meme lo que te pone es... Y bueno, normalmente como lo usan, es... Aquí ponen, por ejemplo, algo simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo aquí, ponen, me gusta el código simple, ¿no? Es este. Y luego aquí, no, tienes que aplicar solid y patrones de diseño y todo esto. Y luego el Jedi dice, me gusta el código simple, ¿no? Es cierto que lo dicen por diferentes razones, ¿no? O sea, el cuate que no tiene cerebro lo dice porque no conoce otra cosa. Pero también lo que se sobreentiende de aquí es que el Jedi ya pasó por esta etapa, ¿no? Ya pasó por la etapa de ser el este que está llorando y que quiere las cosas súper complicadas. Entonces, lo triste de eso, este digo, y también porque hay tantos aquí en medio en la curva normal es porque muchos nunca la superan, ¿no? Muchos nunca superan la etapa de amar solid, ¿no? Por ejemplo, y de decir que... Y que les gusta el tío Bob. Exactamente, o sea, y es un ejemplo, ¿no? Hay quienes lo superan muy rápido, pero yo digo que es una etapa por la que tienes que pasar y entender que es algo medio útil a veces, pero que no lo tienes que usar. Y lo mismo pasa con el purismo, yo creo, o sea, es... Eso de ser purista yo creo que está aquí, ¿no? Está exactamente aquí y entonces hay gente que sí te va a pelear, pero hay gente que nunca lo supera. Hay gente que se quedan ahí cuando es algo por lo que ni siquiera vale la pena pelear, si no es cuando... Sí, es lo de menos, o sea, como que te enfocas en cómo se llaman las cosas en lugar de los resultados, pues. ¿No entiendes? Ese problema también lo he visto en muchos lados, en corrientes políticas, que es... Creo que varias veces lo hemos hablado aquí, pero es enfocarte en... ¿Cómo se le llama eso? Enfocarte en los medios en lugar de enfocarte en el resultado. O sea, te enfocas en cómo se llaman las cosas, te enfocas en... En que sea lo más, este, puro y lo más refinado, este, en que, por ejemplo, los agilistas, o sea... Si hablas con un agilista, este, siempre estás haciendo mal a Agile, ¿sí me entiendes? Exacto. Si hablas con un agilista, este, siempre estás haciendo mal las cosas, si hablas con un agilista, el Agile no se trataba de esto, el Agile no se trataba del otro, y entonces empiezan así como que las corrientes de pensamiento, pero ¿qué es lo importante? ¿Lo importante es hacer Agile o lo importante es el resultado? O sea, lo importante es entregar el software, ¿sí me entiendes? Así me pasa muchas veces, este, con muchas personas. Ahora, entiendo, pues, o sea, hasta cierto punto yo puedo decir, bueno, mira, no vamos a pelear, no vamos a discutir, este, con que entreguemos software, ¿verdad? Pero hay veces en que esas, todas esas discusiones se meten mucho en el camino. Bueno, entonces, eso sí es algo que extraño de ciertos lugares. La otra vez lo he estado reflexionando con un compañero, este, estamos hablando de que, a ver, ¿qué es lo que hace este lugar que te gustaba tanto en ese tiempo? Y yo reflexionando decía, no, pues es que son básicamente tres cosas. Una es, este, trabajar con gente capaz. O sea, tú confiabas en las personas por defecto en lugar de tener que estarlos probando, ¿sí me entiendes? Porque antes yo era mucho así de estar probando la gente, de decir, a ver, mira, este, y lo trataba de hacer lo más, este, ¿cómo se le llama? Lo trataba de hacer lo más, lo menos irrespetuoso posible. O sea, yo llegaba contigo y en lugar de empezar a hablar un yargón así arcano de X, Y, Z, yo llegaba y, oye, ¿qué tan familiarizado estás con tal cosa? Entonces, en el momento que tú me decías, no, no sé, este, regularmente yo decía, bueno, ok, entonces probablemente esta persona no es tan buena como yo pensaba, ¿sí me entiendes? Pero no, o sea, tú das el beneficio de la duda de decir, ok, no tengo que explicar esto, pero sin embargo te voy a hacer la pregunta por cortesía, ¿sí me entiendes? Entonces, y si en algún momento tú me dices, oye, es que no entiendo esto, entonces ahora sí ya es momento de que, ah, bueno, vamos a cambiar en modo de cross-polinización. ¿Qué quiere decir esto? Que todos debemos de tener un nivel, este, de nuestro conocimiento que esté al par, pues, para hacer pre-programming. No estás haciendo pre-programming, no estás en modo mentoría o en modo, este, aprendizaje. Entonces, hablas de esto y llegas con alguien y dices, oye, pues, este, para ti que es DevOps, y entonces que tú me salgas con que, ah, sí, pues, es que es lo mismo que con programación funcional, otras que estamos hablando de eso, no, para mí es inmutabilidad, para mí es esto y lo otro, y realmente no es nada de eso. Son cosas que sí puedes, o sí se, te facilitan hacerlo, pero no son programación funcional, ¿me entiendes? O sea, lo mismo con DevOps, oye, para ti, ¿de qué DevOps? No, pues, para mí es usar este pipelines, este, máquinas virtuales y contenedores y bla, bla, bla. Entonces, realmente esto, tú sabes que eso no es DevOps, pero son cosas que te ayudan a hacer, a realizar esas prácticas de DevOps. Y luego, te digo, o sea, así esas preguntas, así como con, como que tratando de tantearte, y luego ya después, ya no, ya no, ya no estoy para, como para tantearte. Lo que yo quería es simplemente de que, ¿sabes qué? Llega una persona, yo ya doy por hecho que ya sabe. Entonces, eso es algo que extrañábamos de ese lugar, y decíamos, es que hay un, hay mucho, este, confianza en ese lugar. Porque así tú sabías que las personas eran competentes por defecto. Esa era una de las cosas. Y luego, la segunda cosa era, este, la alineación. No teníamos que estar discutiendo, este, ese tipo de cosas todo el tiempo. O sea, no, 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 nunca nos estábamos peleando por qué significa Agile. Nunca nos estábamos peleando por, por qué significa DevOps. Nunca nos estábamos peleando por cuál era la mejor práctica para implementar, por ejemplo, este CI. O sea, todos, todos teníamos más o menos como que en nuestra cabeza, un conjunto de prácticas que sabíamos que funcionaban sin importar el entorno. Los Core Engineering Practices, que hablamos también de eso mucho tiempo. Entonces, esas tres cosas, este, confianza por defecto, gente competente por defecto, y Core Engineering Practices hacía que trabajáramos mucho más rápido y no nos tardamos tanto en acostumbrarnos a trabajar entre nosotros mismos. ¿No entiendes? Porque, pues, el software es social. Entonces, ese tipo de cosas nos decían, ah, eso es lo que extraño de esta compañía. Ahora, él, él, estábamos hablando precisamente de eso. Y él decía, ¿y dónde has encontrado eso mismo? Este, y, pues, nada, nomás me ponía a reflexionar así como que, bueno, mira, en un lugar he tenido dos de tres, en otros lugares he tenido uno de tres, en otros lugares he tenido cero de tres. Pero realmente, eh, no ha habido un lugar donde tú digas, este, esa escuela de pensamiento es la misma que seguimos en todos lados. ¿Sí me entiendes? Entonces, estaba interesante eso. Estaba, estaba buena esa reflexión. Porque sí nos pusimos un reto a reflexionar y destilamos esas tres cosas. Es tan interesante lograr eso, ¿no? O sea, ya, también es difícil. Es, es, es difícil porque, pues, que no lo hayas logrado en ningún otro lugar quiere decir que, que es difícil de lograr, ¿no? Sí, o sea, pues, yo, yo no lo veo por lo difícil. Yo más bien lo veo de que cómo es que juntaban gente que, que ya traía ese mindset. Porque no era así de que tú llegaras, este, este, y te enseñaran eso. ¿Sí me entiendes? O sea, no era de que yo llegara a esa empresa y dijera, ah, bueno, pues, este, ya, yo ya inmediatamente confío en todos los demás por defecto. Yo inmediatamente sé que tenemos estas core engineering practices. No, o sea, era algo con lo que muchas personas ya venían y eran otras cosas que sí, se te enseñaban ahí, pero cuando te las enseñaban, luego lo te hacían click. ¿Sí me entiendes? Como, Trump-based development, luego te hace click de que, ah, esta es la forma, esta es la práctica de ingeniería nuclear que sabemos que funciona independientemente del contexto. O sea, sabemos que funciona en todos los proyectos, por lo tanto, lo tratamos de aplicar en todos los proyectos. Entonces, ahora, sabes que hay, este, excepciones a la regla, obviamente, como todos los que saben un sistema para evitar errores tienen que saber las excepciones a la regla, pero sabes que esas excepciones regularmente son cosas, este, que tienen que ver más con, estamos trabajando con este cliente o estamos trabajando con esta otra empresa y ellos no tienen esa cultura. ¿Me entiendes? Entonces, es como una cultura de excelencia que sabemos que tenemos que enseñar en lugar de, de chocar, este, con nuestros clientes. De acuerdo, de acuerdo, sí. Pues está interesante. Yo creo que parte de lo que la empresa hacía bien era reclutar muy bien, ¿no? O sea, sabía filtrar muy bien a la gente que entraba ahí. Porque si tú dices que no se les enseñaba nada de eso, tienes que saber detectar, encontrar a la gente ahí y luego filtrarla, porque va a haber quienes parezca que lo tienen y quienes no lo tienen y quienes... Sí. No lo tienen de verdad, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has oído hablar de eso del litmus test? Creo que ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Sí, o sea, según yo la frase en inglés se refiere a cualquier prueba que le haces algo, ¿no? Una prueba como rápida a algo, ¿no? El litmus test. Similar. Es una prueba, este... El litmus test es como de política, pero ahí política sería como... Este, no sé si has oído hablar de términos de presidenciable. ¿Qué tan presidenciable es tal persona? Entonces, la idea es que el entrevistador le dice, ¡Ey, este... Esta pregunta, dependiendo de la respuesta, sé si tienes, por ejemplo, la integridad para estar en este cargo. Claro. Sé si tienes el intelecto para estar en este cargo. Sé si tienes los valores para estar en este cargo. Y creo que eso viene de química y el litmus test es básicamente una prueba que hacían, este... No sé cómo se traduce el litmus, pero básicamente con ese elemento para ciertas cosas. Y entonces yo te decía, ¡Ah, esto es...! Si mal no recuerdo, ya la neta ni me acuerdo, pero esto te dice si es una base o es un ácido. ¿Sí me entiendes? A lo que entiendo yo. Igual vamos a checarlo porque la neta no me acuerdo. Ya tiene años que no. Sí, o sea, estoy viendo aquí que el litmus es... Es una prueba decisiva. O sea, se usa para decir como una prueba decisiva, ¿no? Y es para determinar la acidez de las cosas. Es una prueba decisiva, así como tú le dices. ¿Pasas o no pasas? ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, por ejemplo, yo estaba... Ahorita estaba pensando en una idea para un video de TikTok. Que era, ¿cuál es el litmus test donde yo sé si una persona va a hacerla a la hora de... ¿Cómo se llama? Tiene el razonamiento correcto a la hora de hacer migraciones de bases de datos. ¿Sí me entiendes? Porque creo que lo habíamos hablado muchas veces de que, ah, es que tienen que ser migraciones que sean no destructivas, migraciones que sean reversibles y migraciones que... ¿Cómo se llama? Que tengan una... Bueno, no... Un paso intermedio en donde puedan estar conviviendo las dos bases de código al mismo tiempo y usar la base de datos igual. ¿Verdad? Entonces, para mí ese es un litmus test. Porque hay muchas personas que les hago esa pregunta y me dicen, no, es que eso es un cambio manual. O sea, tengo que yo meterme en la base de datos y manualmente, este... Cambiar los campos y migrar los campos y todo eso. Cuando ya me dicen manual, yo ya sé que ya fallaron esa pregunta. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí ese es el litmus test de esa área de integración continua y entrega continua. O sea, ya sé que si hago esa pregunta y ellos la fallaron, probablemente casi con un... 99% de probabilidad, yo diría que no la van a armar en nuestro entorno. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí suena muy... Este... ¿Cómo te diré? Sí suena muy tiránico. Muy estricto, ¿no? Ajá. Muy estricto, pero sí es una prueba definitiva de algo. O sea, casi casi me está diciendo con certeza que... Que esta persona nunca ha usado Trunk Waste Development, nunca usado Feature Flags, nunca usado este... Nunca ha leído el libro de Refactoring Databases, nunca se ha enfrentado a este tipo de situaciones, precisamente. O sea, porque... Esas situaciones te ponen a pensar y créeme, o sea, me ha tocado personas desde que tienen 30 años de experiencia en la industria y lo fallan. Y entonces, no es que nomás falle en la pregunta, sino que les digo, a ver, pero tú, ¿cómo lo harías? Y ahí es cuando me dicen, no, pues manual, este, paro el servicio, la base de datos, le corro un script y manualmente este la aprendo y luego, oye, pero si tengo acá el código y le quiero dar rollback, ah, no, pues entonces ahí se complica más y te empiezan a dar así más, este... Se empieza a complicar todo, ¿sí me entiendes? Se empieza a complicar gacho. Este, lo mismo pasa con los pipelines. O sea, tú les dices, oye, este, pues imagínate que, que tengo tal cambio, este, y me está tirando así, este, producción, pero gacho, ¿qué vas a hacer ahí? Y muchos de ellos, no, pues para, para producciones, te apagan los servidores y demás, entonces ya sabes que están fallando el ITMUS test de los feature flags, están fallando el ITMUS test de, ¿cómo se llama? De Canary releases, están fallando el ITMUS test de esto y lo otro, entonces porque, porque es una pregunta que tú sabes, al menos yo tengo una respuesta por mi experiencia y ojalá y me dieran otra respuesta que fuera satisfactoria, pero para mí ¿cuáles son los criterios de satisfacción? Que no tengo que parar las cosas, que las cosas no se destruyen y tengo mis datos guardados bien y tercero, pues que son, son cosas que son reversibles, ¿si me entiendes? Y que las puedo activar o desactivar inmediatamente en lugar de tener que parar todo, entonces eso es como el ITMUS test que tengo en las entrevistas que hago. Qué interesante, esta dirías que es la parte para DevOps, sí, ¿no? O sea, esta parte es para DevOps, para un ingeniero de software puro, o sea, que hace puro software, sin, ¿cuál sería tu ITMUS test? Es interesante. Es que fíjate, ahí no tengo un ITMUS test para decir este, esta persona sabe o no sabe programar, o sea, porque todo lo puedes enseñar, o sea, también depende de la persona, digamos, o sea, porque por ejemplo la otra vez estaba platicando con alguien que, en una mentoría, estaba platicando con alguien y me decía, es que yo no paso las de Elite Code, así gacho, yo no las paso, entonces le digo, bueno, ¿has tratado de practicar? No, es que me paniqueo, le digo, ¿has tratado de practicar? No, es que no me gusta, ok, pero ¿has tratado de practicar? No, entonces ya ahí vi que era más de, tengo aversión por algo que ni siquiera he intentado. Sí, se llama, es lo que yo le digo, indefensión aprendida, ¿no? O sea, se siente indefenso entre esas cosas. Ah, sí, ya lo habías platicado, está muy bueno ese concepto, es cierto, hace cuenta de eso. Y siente que nunca va a poder, ¿no? Ajá. Entonces eso ya me dice que le falta práctica, pero me dice que su personalidad es precisamente la que, la que no lo deja avanzar. O sea, porque, mira, sinceramente yo era así, o sea, odiaba el lead code, odiaba esto y lo otro, pero en el momento en que me puse a practicar empecé a ver que me daban mejores ofertas de trabajo, ¿sí me entiendes? Entonces pues ahí sí dije, bueno, pues ahora sí que no me gusta, pero si me va a pagar más, pues le entro, ¿sí me entiendes? Sí. Pero hay mucha gente que, o sea, hay mucha gente que pone muchas excusas para no ganar un montón de dinero, créeme. Hay un montón de gente que pone muchas excusas para no ganar un montón de dinero. Ahora, yo entiendo que hay cosas que, por ejemplo, este, cuando yo hablo de la oferta que me dio Apple, yo estaba pensando conmigo, pero a mí no me gusta Apple, y no me gusta Apple, así literal, no quiero trabajar con ellos, sus productos se me hacen malos, su filosofía de desarrollo sobre se me hace mala, este, etcétera, 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 pero este es un puesto donde podría aprender mucho, y le va a poner una etiquetita acá a mi currículum que está muy chida, pero dije, bueno, pretextos para no hacer un montón de dinero, hay un montón, ¿sí me entiendes? Entonces, pues ya, este, ahí lo que pasó fue que ya, ahora sí, ya estaba ganando más lana en ese sentido, y dije, bueno, pues mejor me quedo aquí, pues al cabo, o sea, porque traté de negociar un, más, o sea, traté de negociar un montón más, les dije, miren, esto es lo que estoy ganando aquí, pero en México, este, estoy pagando menos impuestos, y mi vida, este, no me cuesta nada, porque, pues aquí, no más, el costo de vida es bajísimo, entonces, este, está del lado de ustedes, este, que yo me vaya a trabajar con ustedes, y no, pues al último no me llegaron el precio, entonces dije, eh, bueno, pues, cámara, pero eso ya es una cosa diferente, pero sí, yo he visto mucha gente que, por ejemplo, me dicen, ah, es que yo no podría trabajar en X compañía, porque tienen este tipo de cultura, y a mí no me gusta, o sea, le digo, pero no te gusta, ¿por qué? ¿porque ya trabajas, has trabajado en compañías similares, o no te gusta porque alguien te dijo que no está chido, o cómo? Dicen, no, pues no he trabajado en compañías así, ok, entonces, ¿qué le ves de malo? No, pues es que se me hace injusto, así como lo que otra vez estábamos platicando de, de, de los, ¿cómo se llaman? De los que no somos, este, extrovertidos e introvertidos, entonces, otra vez, sin defensión aprendida, y ahí es donde digo, ah, bueno, pues, es que si hay un montón de excusas para no ganar un montón de dinero, ¿sí me entiendes? Me dio mucha risa esa frase, o sea, y yo creo, ya metiéndonos un poquito en temas morales, creo que tiene mucho que ver con la cultura, no sé si latinoamericana en general, o no sé si tiene que ver con la cultura, que, bueno, es que yo caso inmediatamente la, el catolicismo con la cultura latinoamericana, ¿no? y entonces, muchas veces, se, ya sé que estás, estás, ya me está gustando esta plática, a ver, dime, siento que, el dinero tiene como una mancha de que es sucio, ¿no? De que es sucio y que, y que los ricos son malos, y que cosas así, ¿no? Entonces, a veces, yo siento, y te digo, es por lo menos lo que yo pensaría de mí mismo, es, el, el dinero es un mal incentivo para hacer las cosas normalmente en la cultura latinoamericana, entonces, si dices que estás haciendo algo por dinero, eh, sientes que te ves mal, y es inmoral, y cosas similares, cuando realmente, ¿no? El dinero puede ser una muy buena motivación para hacer las cosas, y no tiene nada de malo hacer las cosas por, justamente por dinero, ¿no? Y decir, estoy aprendiendo esto porque quiero ganar más, ¿no? O estoy dispuesto a sacrificarme en esta, en este tipo de actividad, digo, mientras, cuando no se, siempre y cuando no es una actividad justamente de verdad inmoral o antiética, creo que está muy bien que, dinero sea un incentivo para hacer las cosas, ¿no? Sobre todo en este mundo en el que el dinero te da un montón de ventajas, ¿no? Y, bueno, pero digo, también, también hay un límite, ¿no? También hay un límite en el que, que, creo que ahí entra tu, tu sistema de valores. La otra vez, estoy escuchando un video de un cuate que se me hizo muy bueno, muy, muy bueno, el, es un chavito que, a ver si les pongo aquí el link, el cuate decía que, si no escribes tu sistema de valores, tu sistema de valores va a ser cambiante, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer para, para saber cómo comportarte en la vida es, escribe tu sistema de valores, escribe qué, qué valoras de todo ello, ¿no? Y te digo, yo creo que el dinero puede ser un muy buen valor, pero tienes que contrastarlo con todas otras cosas, o sea, es, el dinero es un buen valor, ¿hasta qué punto, hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas para obtener más dinero? Porque al final de cuentas, el dinero te va a dar otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que mucho, mucho de eso de las excusas para no ganar dinero tiene que ver con que, si tú dices que lo estás haciendo por dinero, te vas a ver, o sea, muchos lo perciben así, te vas a ver inmoral, ¿no? Hay una palabra, a ver si me acuerdas, me ayudas a recordarla, ¿cómo se le llama a una persona que dice la verdad, este, a pesar de que le va a hacer daño a los demás, o a pesar de que es, este, incómoda? ¿Cómo se le dice a esas personas? Le, a, a, no, no sé, no me acuerdo. Estoy, estoy tratando de buscar el sinónimo, pero, este, ¿insolentes? No, 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 es que honesto sería como, virtuoso, ¿sí me entiendes? Está el aspecto positivo de decir la verdad, y está el aspecto negativo. ¿Cínicos? Cínicos, eso, eso, o sea, es que mira, el problema es este, el problema es que, si tú solamente dices la verdad, eres un cínico, ¿me entiendes? Si tú solamente dices la verdad, eres un cínico, eh, es como cuando, hablando de cínicos, ¿cómo se llamaba este cuate? Es como, este filósofo que llegaba, y estaba un niño que era hijo de una prostituta, y pues el niño le lanzaba piedras a las personas, y le decía, pues este cuate, oye, no lances piedras, porque ahí puede estar tu papá, ¿sí me entiendes? Ajá, ¿cómo se llamaba este filósofo? Pues ese es el mero mero de los cínicos, era el perro diógenes, diógenes, andale, exactamente, entonces, alguien que solamente dice la verdad, es un cínico, ese es el, creo que ese es el estigma realmente detrás de todo esto, ¿por qué? Porque, ok, tú puedes llegar a X empresa y decir, pues a mí nomás me interesa que me pagues este billete, bien, claro, ¿sí? Está bien, o sea, como tú lo pones así, moralmente, ¿qué tienes de malo este querer ganar más? Nada, pero eres un cínico, por decirlo, ¿me entiendes? Trabajar con gente cínica es muy, es muy feo, o sea, sinceramente sí me ha tocado trabajar con gente cínica, este, y conozco mucha gente que es muy cínica, y a veces, por ejemplo, yo he tenido, tengo una relación rara con una persona que es, yo le digo que es camaleónica, o sea, si él va con ciertas personas, él se adapta a lo que ellos dicen, y luego, si él va con otras personas, él se adapta de lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, yo que lo estoy viendo desde tercera perspectiva, yo podría decir, este cuate es un hipócrita, ¿sí me entiendes? Porque no está diciendo lo que realmente piensa, pero él sí me dijo, oye, pero es que yo no, yo realmente no pienso nada, yo nomás les estoy dando por su lado, o sea, yo realmente no tengo ni, es como, es como cuando habla Nietzsche, ya no estamos poniendo filosóficos aquí, ¿verdad? Pero es como cuando habla Nietzsche de los especialistas, de que él les dice que son así como enanos, pero al revés, que tienen mucho de algo, pero poco de todo lo demás, es como si vieras un enano con una narizota, o con un ojotote, o con unas orejotas, tienen mucho de algo, pero poco de todo lo demás, ¿sí me entiendes? Entonces, eso para mí es precisamente el problema, si tú dices nada más la verdad, eres un cínico, si no tienes tacto, eres un insolente, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente no quieres trabajar con alguien así, para mí esa sí es una buena pregunta, o sea, oye, ¿lo haces esto por dinero? Si te dicen que sí, probablemente estás trabajando con un cínico. Fíjate que yo confiaría mucho más en alguien, que me dice directamente eso, o sea, yo siento que no tiene, primero te digo, siento que no tiene nada de malo trabajar por dinero, y tenemos que reconocer que el 99% de las personas trabajan por dinero o no, porque les apasiona el trabajo, o por eso, entonces la primera cosa es, yo no tendría problemas si justamente hablamos de que entre una empresa y un empleado, la relación es puramente comercial, o debería ser puramente comercial, entonces es, mientras yo te pague, tú vas a darme tus servicios, y al revés, mientras tú me des tus servicios, yo te voy a pagar, entonces si alguien te lo reconoce en tu cara, es como, ahí no sé si verlo como cínico o como honesto, ahí, o sea, creo que depende de, Sí, es que te digo, la falta de tacto para mí, la falta de tacto para mí sí es un defecto, porque, porque es como lo que hablábamos también de, de, de ser este introvertido contra extrovertido, o sea, si eres muy introvertido, ¿tú cómo mandas a un introvertido a vender proyectos? ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces no tiene tacto porque no sabe hablar, y si mandas a un extrovertido, hay extrovertidos que no tienen tacto tampoco, entonces para mí alguien, sumamente honesto en ese sentido, está bien, o sea, si lo platicamos en confianza, oye, pues yo nomás estoy aquí por el dinero, está bien, o sea, se sobreentiende que todos estamos aquí por el dinero, pero eso también es como un indicativo de que esa persona, si yo la mando a ventas, les irá a decir, oye, pues este, necesito vender más, cómprame este producto, no te soluciona tus problemas, pero cómprame este producto. Ah, ¿Sí me entiendes? O sea, y hay gente que miente para hacer eso, y hay gente que, etcétera, etcétera. Entonces no me quiero meter en ese tipo de broncas, pero sí, o sea, yo no lo veo que sea nada más de la cultura latinoamericana, para regresar a tu punto original, yo no lo veo de ahí, porque si tú te fijas, este, en ningún lado se habla de transparencia de sueldos, y, y las pocas veces que hay transparencia de sueldos, pues obviamente es, es como ese sistema que les decía, también hablaba de eso ahorita en TikTok, estaba hablando del impuesto a la lealtad, ¿Sí? De lo que hablamos de la otra vez, de los monitos, este, que uno le dan una uva, al otro le dan un, un este, a otro le dan un, una rebanadita de pepino, entonces para mí es, es, es diferentes tipos de defectos en las personas, pero por ejemplo, alguien que es insolente, que es honesto en demasía, alguien que es este, un, un cínico, tiene muchos, muchos problemas, tiene muchos, muchos problemas, eh, tanto mentales como de tacto, o sea, porque sí conozco personas que ha sido, conozco una persona que es así, pero con mascotas, o sea, esa persona, este, personaliza tanto a las mascotas, que, que luego hace menos, por ejemplo, a los niños, este, hace menos a las personas, hace menos a, a las demás, y pues tú puedes entender, una mascota no la está haciendo enojar, ¿verdad? Tú puedes entender por qué prefiere una mascota que a los humanos, pero alguien que prefiere a los perros que a los humanos, pues también se le llama, este, ¿cómo se le llama eso? este, andrógino, ¿sí? No, 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 no es andrógino, es el que odia a los hombres, ¿no? O sea, la palabra significa que odia a la raza humana, ¿no? A lo de la raza humana, ¿cómo se llama? Este, es como el doctor house, sí, ya no me acuerdo de la palabra, ay, no, no es andrógino, es este, andrógino es que tiene características, misántropo, 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 cínico, narcisista, bla, bla, o sea, es el doctor house, literal, es el doctor house, porque pues el doctor house eso tenía, todo el mundo miente, entonces eres un cínico y nomás le estás buscando lo malo a las personas, este, eres misántropo porque personalizas a los perritos y demás, entonces también este, no te cambian tus compañeros de trabajo, no puedes hacer relaciones duraderas y demás, ahora, ¿a qué voy a este punto? Imagínate hacer un equipo con ese tipo de personas, ¿se me entiende? Pero fíjate, fíjate que esa parte del cinismo, o sea, yo creo, estaba preguntándole aquí a internet, que cuál es lo contrario de ser cínico, y dicen que lo contrario es ser ingenuo, ¿no? Yo creo que no tienes que llegar a ninguno de los dos extremos de ser lo suficientemente cínico como para que no te importe nada, o para poner siempre, cuestionar las intenciones de las personas y tampoco ser ingenuo, lo que, o sea, si alguien es un verdadero cínico, y yo creo que si lo demuestras, lo que está demostrando no es cinismo, es falta de inteligencia, es parte de lo que tú decías de tu compañero de trabajo, que es otro defecto, ¿no? que se menciona, que se llama el ser sinuosos, el ser sinuosos es cuando no tienes ninguna, tú no tienes un, ¿has visto Hamilton? no, ¿cuál es? Hamilton, Hamilton es un musical de Broadway, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero, búscalo así como el Hamilton de Broadway, y ya se cuenta que son dos personajes, pero, quienes hayan visto Hamilton es una belleza de, bueno, para quienes no lo hayan visto es un musical, que narra la historia de Alexander Hamilton, que fue un, un padre de Estados Unidos, obviamente con la narrativa estadounidense, de que Estados Unidos es lo mejor y cosas similares, pero tiene varias cosas muy buenas, ¿no? Entre las cosas buenas que ponen es, tienes a dos personajes que, que es histórico, es semi histórico, porque también le metieron algunas cosillas por ahí, ¿no? Entonces tienes a un personaje que es, digamos que el malo de la historia, que se llama Aaron Bore, y tienes al cuate que es el protagonista, que se llama Alexander Hamilton, y entonces son dos personalidades contrarias, Hamilton siempre dice lo que piensa, y entonces, o sea, no te digo, no al grado de ser cínico, pero siempre dice lo que piensa, es muy extrovertido, y entonces siempre está hablando, ¿no? Y luego está Aaron Bore, que Aaron Bore es todo lo contrario, y entonces uno de sus consejos es, entre las canciones que te digo que es un musical, dice que debes de mantener tus planes, cerca de tu pecho, ¿no? O sea, en el sentido de que traes aquí algo, y entonces para que no los vean, tienes que mantener así, y luego también le preguntan, le dicen algo que está, que está chistoso, o sea, le preguntan si él va a apoyar la revolución, ¿no? Y él dice que, que, que sí la apoya, pero que no lo va a decir, porque, porque dice que aquellos que hablan les va mal o se mueren, ¿no? Eso dice en la canción, entonces, y eso es, te digo, hay, hay varios extremos, o sea, hay varios extremos, estoy de acuerdo en que, en que te debes de adaptar, y justamente trabajar con alguien cínico, o con alguien que es, digamos, demasiado honesto, por eso puse, puse este meme aquí, no sé si lo has visto, con alguien que, que te dice las cosas, sin ningún tipo de contemplación, o sin ningún tipo de, de adaptación, al contexto, por ejemplo, imagínate que estamos hablando tú y yo, y tú una tercera persona, y te dice las cosas así, es justamente una persona con la que no se puede trabajar, incluso es una persona en la que no se puede confiar, ¿no? Sí, y yo conozco personas así, entonces, imagínate que esa persona, en tu entrevista, te diga, eh, ¿por qué estás aquí? Pues por la lana. Te digo, es que depende del contexto, ¿no? Depende del contexto, pero, pero, te digo, tampoco está bien llegar al otro extremo, de que siempre estás de acuerdo con todos, ¿no? De que justamente, hay puntos, o hay un límite en el que, por ejemplo, imagínate si yo te digo que, que me gusta matar perritos, ¿no? Tú no le vas a encontrar el lado bueno a eso, ¿no? O sea, tú no vas a decir, ah, sí, claro, pues yo creo que está bien matar perritos de vez en cuando, porque, porque están solos en la calle, ¿no? O sea, eso sería llegar al extremo de ser demasiado cien uos o no, entonces, hay un punto en el que tú llegas y dices, hasta aquí, ¿no? O sea, voy a hacer, intentar ser lo más amable posible, pero, hay, hay punto, a un punto que no voy a rebasar, ¿no? Entonces, creo que, creo que no hay que llegar al extremo ni del cinismo, ni de ser, o sea, y, y yo creo que cualquiera del, bueno, demuestran diferentes defectos, Ser cínico, ser demasiado, demasiado honesto, revela falta de, de inteligencia, te digo, porque, al final le cuentas, las relaciones sociales son de ganarte las personas, ¿no? Tienes que ganarte las personas de alguna forma. Bueno, ahora, dime, te voy a interrumpir ahí, pero ahora, por ejemplo, ¿qué sería el Doctor House? Porque, él era un cínico, pero, ¿es falta de inteligencia que le dijera a sus pacientes X, Y o Z? Es lo que digo. O sea, yo creo que sí, o sea, es falta de inteligencia porque te quito opciones. Estoy viendo un libro que se llama Clear Thinking, y una de las cosas que te dice, ya estoy en los capítulos finales, según yo, y dice que, para las decisiones difíciles, o sea, hay muchos tipos de decisiones, ¿no? Hay decisiones fáciles, las divido en cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces, decisiones trascendentes, intrascendentes, y luego, urgentes y inurgentes, creo que también son, creo que son así. No me acuerdo si es así, pero dice, ah, no más bien reversibles, qué tan reversibles son, ¿no? Entonces, imagínate una decisión trascendente, como por ejemplo, con quién te vas a casar, e irreversible, que es más o menos irreversible, o cuesta mucho revertir. O te va a costar mucho, te va a costar mucho, ¿no? Entonces, esas decisiones, tienes que tomar el mayor tiempo posible, tienes que tomar el mayor tiempo posible, tienes que retrasarla lo más posible, y luego otra cosa que tienes que hacer, es mantener tus opciones, se llama, ¿no? Se llama mantener la opcionalidad. Sí, ya he escuchado algo así, no sé si alguna vez lo platiqué, como capturamos deuda técnica, y también eran cuatro cuadrantes similares. Entonces, sí. Pero esa matriz, no me acuerdo cómo se llama, es otra matriz parecida, en la que es urgente e importante, ¿no? No sé si es la de Isaac Howard. Y aparte de eso, también había un componente de lo que tú le dices, ¿qué tanto nos va a costar rehacer esto si la regamos? ¿Sí entiendes? Entonces, ahí sí, entre otro cuadrantes, era como tridimensional, este, es como en la arquitectura, que ya ves que hablábamos de los cuantums de arquitectura, entonces hay un cuantum de, oye, orquestación contra sincronía y asincronía, y cuál era el otro, la consistencia de atomicidad y consistencia de atom, un cambio atómico contra un cambio eventual. ¿Me entiendes? Entonces, más o menos es similar eso. Tienes que hacer los mismos trade-offs en arquitectura, eso es a lo que me refiero. Perdón, continúa. No, te digo, y respecto a eso, respecto a la parte social, es ser poco amable con las personas o ser cínico con ellas, te quita opciones, ¿no? Porque es, justamente, pues yo creo que Doctor House era una serie en la que, pues, el personaje no se podía quedar sin opciones tan pronto, y luego, ¿cuántas temporadas eran? Como diez, ¿no? No sé cuántas temporadas. ocho o algo así. Sí, exacto. Pero en la vida real, ser poco amable con las personas o tratarlas mal o hacer eso, te quita opciones en el futuro, eso es, si tú me tratas mal a mí, yo en la vida voy a querer volver a tratar contigo, ¿no? Y entonces es, te quita opciones, a eso iba con lo de la opcionalidad, ¿no? Hacer cosas tontas te quita opciones en la vida y entonces, o sea, por ejemplo, estoy seguro, bueno, lo platicamos fuera del aire, que hay personas que si tú te topas afuera de, en alguna otra, en alguna otra situación, que ya te las topaste y viste que son o malas personas o malas trabajando o así, jamás en la vida van a volver a tener una oportunidad contigo, ¿no? Porque ya perdieron esas opciones. Entonces, lo mismo creo que pasa con la parte social. Si tú eres una mala persona en eso, puede que no te vayas a morir inmediatamente, pero vas a perder opciones, ¿no? Entonces, te digo, y hay veces que, te digo, creo que hay que llegar al otro, no hay que llegar al otro extremo de querer mantener tanto la opcionalidad que eres sinuoso, ¿no? O que te dejas llevar por lo que tu interlocutor está diciendo. O sí, o sea, eres como el micuata este que te digo que es camaleónico, así que tú vas por uno y vas por el otro. Bueno, que otra vez, como los otros extremos no se ven entre ellos, pues este cuate puede ir y venir de uno al otro, ¿me entiendes? Ahí yo no le veo falta de opciones, o sea, de hecho, él tiene más opciones, es lo que se hace botana, nomás. Sí, lo que pasa es que cuando tú lo ves y tú le dices, oye, pues, ¿por qué haces eso? O sea, a muchos no les cuadra eso de decir, bueno, pues es que también es sabio cambiar de opiniones, ¿me entiendes? Entonces, a muchos no les cuadra eso de, es sabio cambiar de opinión y me he enfrentado a mucha gente que es, como te digo, purista, entonces, a la hora de que iteramos el software, porque es algo que tenemos que hacer muchas veces, pues alguien que es purista va a decir, esta era la solución definitiva y así es para siempre, ¿sí me entiendes? Y eso sí me ha tocado muchas veces, porque, por ejemplo, hay un concepto que se llama arquitectura de sacrificio, entonces, ahí es donde dices, mira, estamos desarrollando a lo mejor un MVP, que es lo que quiere decir, que estoy haciendo esta arquitectura para probar que podemos hacer algo, pero no tiene todas las propiedades que tú quieres, no es escalable, no es esto y lo otro y lo demás, pero, si le hicimos de tal manera de que estos componentes los puedes quitar y poner, y poner componentes que sí escalan, poner componentes que sí tienen estas otras propiedades o que son más seguros también, de tal manera de que tu arquitectura puede evolucionar sin comprometer a futuro lo que puedes hacer y hay arquitecturas que sí comprometen a futuro lo que van a hacer y entonces esas sí las tienes que reescribir, ¿me entiendes? Esa es la arquitectura de sacrificio, que tú dices, mira, esto me va a servir para los primeros 10 mil usuarios, pero ya no para el millón, entonces, lo va reescribiendo de tal manera de que empieza, pero sí, está interesante precisamente porque te digo que estamos teniendo una, y también te lo dije fuera del aire, estamos teniendo así un rato en el que yo estaba con otra persona y decía es que, mira, yo no estoy de acuerdo en lo que vamos a hacer, así completamente yo no estoy de acuerdo en lo que vamos a hacer, pero, para empezar, no me quiero estar peleando en esto todo el día, entonces vamos a hacer lo que tú dices, nada más que tú aceptas las responsabilidades y lo vamos a hacer de tal manera de que si tenemos que darle reversa a esto, pues le vamos a dar reversa lo más rápido posible o lo más fácil posible, ¿me entiendes? entonces era el clásico diálogo de I disagree but let's continue que es el dicho que estamos manejando ahí, ¿por qué? porque luego hay mucha gente que también tiene diferentes escuelas de pensamiento, o sea, me ha tocado mucha gente que es así como que viene del valle y tiene este como que síndrome de no inventado aquí, entonces todo lo quieren inventar ahí mismo sobre la marcha en lugar de buscar algo que ya lo soluciona, ¿me entiendes? lo cual en sus empresas en su contexto sí funciona porque dices, ah bueno, pues estos cuates tienen recursos infinitos, entonces si a Google le dices, hey, necesito reinventar un sistema de caché que escale con nuestra arquitectura, ellos te van a decir, sí, tú inviértele todo lo que quieras, que al cabo tenemos millones de dólares para hacer esto, pero si tú lo haces eso en una startup, pues no, nunca vas a terminar gastándote el dinero en la startup en un caché en lugar de en el producto, ¿me entiendes? De acuerdo, de acuerdo, sí, está interesante, pues es un tema muy interesante, Miguel, creo que ya no, vamos a tocar la tablita que íbamos a tocar, a ver si la tocamos la siguiente semana, ¿no? Sí, todo esto de DevSecOps salió por que íbamos a hablar, de hecho así se llama ataques a la cadena de suministros del software, que teníamos preparado una tablita en la que habla de los diferentes tipos de ataques que se pueden hacer, pero esa la vamos a dejar para la siguiente semana. Hablando de cosas, ¿qué cosas técnicas, qué otra cosa técnica traes, Miguel? Yo te quería predicar de un lenguaje que estoy muy emocionado por aprender, a ver si lo aprendo, de hecho hace rato creo que también estuvo Miguel por aquí, a lo mejor sigue por aquí, Miguel, Miguel, Mr. Valdez, ¿le ya le echaste un ojito a Moyo? Ah, sí, sí lo he visto, sí, sí lo vi en una técnica. Deberías de echar un ojito, me llama la atención, bueno, parte de lo que me emociona de lenguaje es por quien está hecho, está hecho por Chris Ladner, el mismo cuate que hizo LLVM, y luego, ya, ya, bueno, LLVM ya evolucionó, tiene una parte interesante que se llama MLAR, ¿no? MLAR es Multilayer Internal Representation, que es el internal representation de LLVM, pero para, con puto paralelo, ¿no? Entonces, esta es una cosa que puede correr sobre GPUs, TPUs y cosas similares, y que está heredando la sintaxis de Elixir. Hace rato que, bueno, fuera de la área hablamos un poquito de los tipos de Python, y, bueno, no cambia mucho lo que puedes, lo que tienes que hacer para implementar cosas como muy parecidas a Python, digo, lo que esos cuates decidieron hacer es, es este, básicamente, o sea, usar la sintaxis de Python, pero, pues esto compila, digamos, a la representación interna multicapa de LLVM, ajá, exactamente, y ahora, y es, o sea, promete hacer cosas como, o sea, de hecho, dice aquí, está especializado para AI developers, y promete cosas como estas, ¿no? O sea, de Python 3.10 corre en 1027 segundos el algoritmo de Mandelbrot, este, y en Moyo corre en 0.3 segundos, ¿no? Entonces, es más rápido, más rápido que en C++ porque se aprovechan del paralelismo de la máquina, ¿no? Por naturaleza se aprovechan del paralelismo de la máquina, entonces, échale un ojito, está interesante, y me acordé de esto por los tipos, por el sistema de tipado que tiene, que es un tipado, también me lo platicó la persona que estuvo hace rato conmigo, se llama tipado progresivo, es un sistema de tipo progresivo, ¿no? Sí, que es, básicamente, si quieres tipos se los pones, si no quieres no se los pones, pero, es un sistema de tipos a diferencia de las anotaciones de Python, ¿no? Las anotaciones de Python son anotaciones que después tienes que correr una cosa específica, creo que es MyPy, ¿no? Sí, MyPy, precisamente me tardé unos dos días en introducir MyPy en nuestro codebase de Python, sí. Exacto, o sea, esto es un sistema de tipos, no es unas anotaciones y que básicamente te aceptan, más bien te aceptan tu programa, entonces es interesante echar un ojito y te digo, lo que me emociona es esto, es que está construido sobre el IBM y me llama la atención porque si van a lograr. Parte de lo que platicábamos hace rato también es que ahorita es un lenguaje closed source, ¿no? O sea, lo está desarrollando de la empresa que se llama Modular, no es un lenguaje open source, pero conecté con lo que me acabas de decir que es tomar decisiones entre muchas personas con diferentes backgrounds o culturas es muy difícil, ¿no? Entonces lo que este cuate hizo, o sea, Chris Latner y su equipo dijo, vamos a hacer un equipo pequeño, yo creo que de personas como se dice en inglés like-minded, ¿cómo se dice? Con pensamientos similares, sí, sí, y vamos a avanzar de la manera más rápida posible y cuando tengamos algo listo lo vamos a liberar open source, porque también hacer decisiones, tomar decisiones en open source va a ser un problemón loco, ¿no? No, y es que una vez que lo abres a open source, los objetivos también cambian, o sea, y eso sí lo he observado mucho, de hecho hay una plática muy buena en Strange Loop, ¿no la has visto? Yo estaba en ese Keynote, de hecho, estaba en ese Keynote con mi amigo Aldo Noyela, se llama The Bad Parts of Open Source, trata de buscarla, sí, es el cuate que inventó este lenguaje de programación, ay, no vaya siendo el que te gusta, ¿cómo se llama? Este, The Hard Parts of Open Source, de Elm, yo estaba en esa plática, de hecho, estaba como en tercera línea de esa plática, estaba con mi amigo Aldo Noyela, nos fuimos esa vez al Strange Loop con el presupuesto que nos daban de la empresa esta, y algo que él dice, y de hecho, la literatura que está ahí es recomendadísima, está re buena, me puse a leer todos los libros ya después que mostró, porque habla, por ejemplo, de varios libros de, 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 ¿cómo le puedes llamar a eso? Este, Interacciones entre humanos y, y computadoras, ¿cómo se le llama eso? Sí, Cibernética, ¿no? Cibernética, exactamente, Cibernética, no, no manches, chulada, todos esos libros que recomendó, pero él habla del Open Source, o sea, él te habla de que cuando haces cosas de tipo Open Source, ahí está ahí, ahí está el, ahí está precisamente el cuadrante que él pone, o sea, eso que mismo pasa para mí es un cuadrante pero de arquitectura, o sea, ese cuadrante te dice, mira, en tu comunidad va a haber personas que van a predicar que quieren más, este, libertad, libertad para hacer el software con lo que ellos quieran, va a haber personas que están más enfocadas a, ah, ¿cómo beneficia esto a las empresas? ¿Cómo me hace esto ganar dinero? ¿Cómo me hace esto más eficiente? Y hay personas que dicen, no, ¿cómo hace que esto más atractivo a que vengan más personas? ¿Sí me entiendes? Entonces es como una estira y afloja entre todos y tú como el benefactor benevolente de Python a lo mejor tienes que decidir hacia dónde se va a encaminar tu lenguaje. Es lo que pasaba por ejemplo con Golan cuando le querían meter este, ¿cómo se llama? Los genéricos, este, toda esa parte de, ¿cómo se llama? de polimorfismo paramétrico. ¿Sí me entiendes? Entonces, es una muy buena plática. Está, de hecho está tan buena que todos los libros que estaban ahí me los chute precisamente por todas esas interacciones que él menciona. O sea, ¿cómo es que, cómo es que como sociedad estructuramos el software y cómo es que el open source este, está estructurado y cómo es que él ha visto que hay muchas, muchas, este, hay mucha política dentro del open source y por lo tanto así como tú dices, no, pues yo prefiero contratar cinco o seis personas que piensen como yo y desarrollamos este producto y luego ya después lo abrimos a los demás y nos, y abres así como que el, ¿cómo le llaman los gringos? Las can of worms. Sí, abres la lata acá con serpientes de esas, este, que te saltan en la cara. básicamente estás haciendo eso cuando haces open source, este, pero sí, esa plática está muy buena, les digo, yo estaba en tres asientos de esa persona, la neta es que sí está mucho, esa plática sí me, sí me cambió mucho la forma en que veo las comunidades ahora, ahora que he estado en lugares, por ejemplo, que ya están haciendo open source, donde estoy ahorita, hay una parte que sí se planea ser open source, entonces también así como que estoy así con el background de que, ay, tenemos que preparar esto muy bien porque si no nos puede pasar todas las broncas que le pasó a este cuate. Sí, deberíamos de hacer una, un especial, Miguel, de las pláticas de Strange Loop que vale la pena ver. Yo creo que la mayoría. A mí lo que me pasa con las pláticas de Strange Loop es que hay unas muy avanzadas para mí, o sea, debo de reconocer que hay algunas que las veo y digo, no, no estoy entendiendo nada a Dios, ¿no? Pero porque todos los títulos me llaman la atención, entonces, y luego también otra parte que se me dificulta es a veces el presentador, pues no es tan, tan histriónico, ¿no? Pero hay unas pláticas que, que, o sea, nunca he escuchado, entonces, yo creo que deberíamos hacer un especial de eso, tú que has visto más, estaría bueno. Yo tengo algunas que recomendar de Strange Loop que están buenísimas, pero deberíamos hacernos unas, unas, ¿qué te gusta? Unas 10. No, y fíjate que hay más pláticas hasta como proféticas, este, en ese mismo año hay una plática de una doctora que hablaba de generación de código y no, también está así como que, uy, eso es lo que estamos haciendo ahorita con los LLMs y todo eso, entonces también está muy chido. Bueno, mándamela, mándamela y la ponemos, pero va. Sí, sí, va, va. Muy bien, Miguel, está, está, está interesante, pero bueno, les voy a enseñar brevemente la, 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 ¿cómo se llama? La tablita que tenemos preparada para verla la siguiente semana. Sí. y a ver, compartir pantalla. Ahora sí, ya no nos vamos a ir por las ramas, perdonen, nos pusimos políticos. Exacto, políticos y filosóficos y religiosos, pero bueno, este, Submit, bueno, estos son los Integrity Threads para los, para lo, para la suministro en la cadena, bueno, para la cadena de suministro de producción del software, ¿no? Creo que en la siguiente plática tenemos que definir desde qué es la cadena de suministro de, Exactamente. del software, ¿no? Sí, tiene que ver con lo de, lo que estamos hablando de DevSecOps, entonces, por eso pusimos esa introducción de DevSecOps, precisamente como para que las personas fueran racionalizando y luego esta es una implementación de ese tipo de pensamiento, va. De acuerdo, va. Dice Miguel que mejor hagamos un especial con, no, no entendí si, si lo quiere en vez de, en vez de esto o dice que hagamos un especial con pláticas resumidas, son horas y horas de video, lo que a mí se me había ocurrido y que se me ocurrió ahorita justamente es 10 pláticas hablando de 5 minutos de cada una, ¿no? Hablando de, de eso. sí, tengo notas para aventar, sí. De qué trata y por qué lo deberías de ver. Yo, yo he visto unas cuantas que, que te ponen en la cabeza y otras que no he entendido, jajaja, entonces, este, estaría, estaría bueno. Es que la neta sí. Por lo saber. ese, ese de la doctora, les digo, yo me fui a leer el paper que, que escribió, la neta sí, le entendí a la mitad del paper, así, y si acaso la mitad, te estoy, a lo mejor te estoy charreando, pero a lo mejor le entendí al, al abstracto, y ya fue con eso, sí, la neta está muy bueno. Perfecto, sí, exacto, así lo vamos a hacer, vamos a preparar esto, hay que hacer las, hay que hacer la lista, Miguel, y las preparamos, que sean 10, bueno, ¿cuántas pláticas son en el Strange Loop de cada año? Híjole, es que son tres días, y son una plática por hora durante, como seis horas, tanto yo. No tiene varios tracks, así como varios escenarios. por eso, tres escenarios, y son seis pláticas por escenario, más los keynotes, creo que los keynotes, es una hora antes de todo, y luego una hora después de todo. Ese que te di, es un keynote, era el keynote de la tarde. Son como 20 pláticas por día, por tres días, son seis pláticas. Hay una que está bien chida, de Little Typer, que es como Little Skimmer, que es un libro muy bueno. Aquí lo tengo. No, no manches, ahí lo tienes, no manches, dame uno, lo quiero. Lo ando buscando, y no lo encuentro en Amazon, no sé por qué, lo busqué en Amazon de Estados Unidos, y me botaba el envío, o sea, me decía, no, se canceló, se canceló, se canceló, y ya no lo conseguí. Es uno verde, ¿no? El Little Typer, es uno verde con un elefante, creo. Algo así, sí, pero no, esa plática también está bien chida, o sea, precisamente de esa plática, saqué el raciocinio, eso que les decía de la otra vez, de programación funcional, este, que también, hace falta como que destilar eso, porque ya me puse a rever, mi propio episodio de Pirate of the Radio, y si digo, sí lo dije bien, pero el problema es que me tardó, una hora en decirlo, y lo pude haber hecho en 15 minutos. Va, hay que hacerlo, también hay que hacer un especial de eso. Perfecto, Miguel, pues vámonos, ¿te vas a hacer ejercicio o qué? Sí, otra vez tengo que ir a levantar pesas de montón, no he hecho nada en todo el día. Muy bien. Ah, hoy me toca la cuerda. Sí, esa sí, esa sí me gusta, no, no manches, ya correr, ya me estaba aburriendo, pero sí. Está bueno, muy bien, pues vámonos, gracias Miguel por estar por aquí, y recuerden que este episodio sale para mañana, tenemos varias cosas que preparar, y ya tenemos temas de, para varias semanas, pero bueno, gracias a todos, nos vemos, y que descansen la próxima semana. Adiós, bye. Chau, 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 chau. Gracias por ver el video.